Damos las gracias a nuestros gentiles patrocinadores que nos acompañan en este rodeo aquí organizado por el Club Alto del Loa. Atractor, empresa de transporte de agua potable para la industria, del corralero Jorge Cortés, calameño de nacimiento. Hoteles Llobe y Las Palmeras, de Julio Araya, un gran colaborador con el rodeo acá en Calama. Transportes Escuchipuy, ahora con servicios de construcción de nuestro amigo corralero San Vicentano y Calameño, Juanito Godoy. Maestranza Hernández, de alto auspicio de la primera región de Chile, Tarapacá, de Arturo Hernández, presente junto a nuestro deporte nacional. Y nuestras fiestas criollas aquí en el norte de Chile, Club de Guasos del Río Loa. Qué lindo el gesto que ha tenido este Club de Guasos con los amigos de Bechilenos para llevar a todo Chile y el mundo las alternativas a esta gran fiesta criolla aquí en Calama. Club de Guasos, agua de Salaris de San Pedro de Atacama, caballo de estirpe, arena y sol de nuestro amigo John Pastandías que siempre ha estado junto a TV Chileno. Y Maderas del Sur, del Guasos sureño El Edier Aventaño, que le entrega todos los servicios en maderas a la construcción en la primera región de Chile, en alto auspicio. Les entregamos ahora las alternativas de esta fiesta criolla total aquí en Calama, organizada por el Club Alto del Loa. Bueno, ya estamos situados, esperando en la cena de la premiación, lo que va a ser el rodeo de este sábado y domingo. Y estamos juntos a un corral de la amigo Tapia, que estuvo por acá, me acuerdo que estuvo en un rodeo. Ellos vienen de la cuarta región, la tercera, me voy más para el sur. Qué bueno verlos por acá, pochiquillo. Usted, primera vez que lo veo, parece. Sí, pues buenas tardes, soy nuevo, me llamo Alexis, mi primera temporada que salgo a correr, con muchas ganas. Y nada, pues, bueno, con un propósito de hacer las cosas bien, baja nada, irnos bien en este rodeo. Y nada, pues, tener harta suerte, no más hay harta fe que todo va a resultar bien. Se nota que, primera vez que me acalaban usted, aunque mire, mi sombrero ya está jugando así, igual que su gala de la chupaya. En la sal, el viento, cambia todo acá. Cuesta, cuesta aquí en Encalaban correr. Sí, pues, bueno, como le digo, en mi primer rodeo, en mi primera vez correr acá también, es todo diferente, pues, claro, diferente. Yo mismo soy de Talca, allá hay otro clima, hay otro ambiente. No es como acá, pues, más raro. Bueno, y su compañero, ¿cuál es su nombre? Juan Arquero. Don Juan. Bueno, ¿para el arco de acero, no? Era en mi tiempo. Claro, antes de meterme a los caballos, era en mi tiempo. Ah, qué bueno. Bueno, ¿ha venido para acá usted? Con esta es la segunda vez ya. Ya. Segunda vez que vengo a este rodeo y el primer rodeo la pasamos bastante mal con el frío, con el viento, con la sal, los labios partidos. Y aparte que acá es otro clima. Así es, pues. Donde todo cuesta más, yo digo, aquí cuesta, los caballos también se resienten a la altura. Pero, ¿ustedes llegaron ya ayer, este día? Nosotros llegamos hoy día en la mañana. Hoy día, claro. Hoy día a las dos de la tarde llegamos. Viajamos de las cinco de la mañana, salimos huevos. Hasta aquí, buena tirada de un solo viaje, para que los caballos descansaran tranquilos en la tarde. Para mañana estén bien preparaditos. Y bueno, desearles la mejor de la suerte a los patrones nomás, que corran. Inauguran media luna, la amigo Tapia, me decía, por allá, purísima, en su tierra. Tierra Amarilla, creo que. Así es, el club Tierra Amarilla, en la parcela donde hay Tapia, se va a inaugurar la media luna. Ya está casi terminada. Está habiendo la parte de lo que es cerco y corrales. Y la parte donde va a alojar a los jinetes. Y ya estaría casi, casi ya está casi terminado ya. Ahí se juntan hartas colleras. En Coyapó, sí, hartas colleras. Tenemos Coyapó, tenemos Vallenar. A lo mejor le hacemos invitación a la gente de acá de Calama también, que si Dios quiere que vayan allá. Pero sería bonito, sería bonito que fuera gente de todos lados. ¿Y el ganado que se corra allá? Porque nos dieron unos viejos para allá corriendo, nos llegaron nada muy contentos, porque el ganado era más o metano. ¿Qué ganado se va a correr para esta inauguración? No sabría decirle, porque todavía no se han hecho con los contactos con el ganado. Pero respecto a que era más o metano el ganado, sí, eso es cierto. Usted sabe que estamos en zonas extremas y cuesta, a todos nos cuesta, lo que es ganado, todo esa parte. Sería, yo siempre he tenido la emoción de que la Federación del Rodeo Chino, la Feroci, inclusive hablé con un director una vez, que facilitar el ganado. Porque el ganado que se corra en las clasificatorias, en el Champions, se va para Futrono, a engordarnos y a venderse. ¿Y por qué no que ustedes paguen el arriendo del transporte del ganado y se devuelve? Porque son todos de la misma federación y se facilita todo más, porque el ganado es complicado. Sería ideal, sería muy buena esa idea, es ponerlo a la Feroci y hacernos escuchar, pero para eso necesitamos la unión de todos los clubes en Coyapó, incluso los clubes de acá del norte también. Porque traer ganado del sur sale bastante caro, una y la otra es la mantención del ganado, tenerlo una semana ahí esperando para el rodeo, entonces es caro, es caro tener el ganado ya. En Coyapó sobre todo que ya no hay partes donde tener ganado, la única parte que hay es donde el amigo Juan Rodríguez, que es el criero Yiyay, y el resto paramos con Tarpos, y de ahí tenemos vallenar, quien va a llenar hay ciertas partes donde tener ganado, pero traerlo nuevamente a Coyapó y después de volverlo a llenar ya son costos muy altos. Entonces son los costos los que son los que hacen casi imposible hacer un rodeo hoy en día en Coyapó. Y el amigo Talquino, ¿qué caballos traen para acá? Los traen un ronda tan mala, pero yo pienso que ahora pueden andar mejor. Bueno, ojalá Dios quiera, andamos trayendo dos colleras, Don David con Don Marco Pera, andan de su collera de Potro, y yo con mi otro jefe, con mi otro compañero, andamos trayendo esa collera mixta, el caballo con esa yegua. Bueno, vienen trabajados, vienen bien físicamente, venimos con todas las ganas y la fuerza de que nos vaya bien, que nos resulte todo bonito. Así que, nada, con hartas ganas nomás, y nervioso porque el primer rodeo para uno es emocionante. Pero aquí nosotros tenemos una virgencita que está la tirana, es la chinita, la Virgen del Carmen, la Virgen del Andacoyo, en fin, tiene varios nombres Santa Rosa Peliquien, pero la misma Virgen María. Está aquí la Virgen del Carmen, hay una capillita ahí. Y qué importante también es la fe, la confianza, porque hay que creer en Dios y si Dios mediante todos los astros se conjugan, a lo mejor se puede llegar algún premio para llegar para ustedes, para Tierra Amarilla. Claro, sería fantástico. Pero bueno, vamos a ver qué resultados puedan haber mañana. Pero como les digo, venimos con toda la fe, con toda la fuerza de andar bien, nos africificamos hartos trabajando los caballos con don Marcos Vera, que es el arreglador, todas las semanas. Así que, ojalá Dios quiera, y la Virgen los acompañe nomás, y nos dé la suerte de irnos con un premio si Dios quiere, para la casa. Te ves en el punto CL y te ves en el YouTube, vamos a transmitir en directo, para que vean los amigos Talquines de Tierra Amarilla, si chocan bien los toros, pues. Sí, bueno, empeño le vamos a hacer, pues. Como les digo, venimos con toda la garra, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Así que nada, pues. Muy, muy metido en el rodeo. Esto es una gran familia corralera, donde aquí el rodeo es uno solo, como decía Ítalo Zunino, que en paz descanse. Y aquí los corredores son los mismos. Todos vienen a ganar, por último vienen a pasarlo bien, a disfrutar. Y, bueno, que les vaya bien también, amigo mío. Muchas gracias a usted, al canal TV Chileno, y a toda la audiencia, que espero que los vean este fin de semana. Y, bueno, desearle la suerte a todos los corredores, tanto al corral de nosotros como a los corrales, que dijéramos son enemigos en este momento, porque estamos corriendo por puntos, y que nos vaya a todos bien. Y a los ganadores, desearles la buena suerte, ¿no? Que ganen más mejor, como se dice. Bueno, nosotros siempre damos la buena suerte, chiquillos. Primer corral que entrevistamos, y ojalá, ojalá lleguen con buenos premios, y si no, lleguen con una buena, que haya ido bien, por último lo pasamos, hicimos todo lo humanamente posible por ganar. Suerte, y bueno, y nos estamos encontrando. Muy agradecido de su parte, y de parte del corral nuestro, también le damos las gracias a ustedes, por habernos recibido acá, y bueno, más no pudimos pedir. Y Dios es a la Virgen nomás que nos vaya bien. Muy bien. Ahí están los amigos de Tierra Amarilla. Qué bueno haber conversado con ellos, la otra vez no tuvimos la oportunidad de conversar, pero ya estamos un poquito más relajados hoy día, y esperas que todo salga bien. Ojalá que el tiempo les acompañe, no hace tanto frío, es verano, es primavera, y la medida no está bonita, el Club Alto del Lobo se ha esmerado por tener una buena medida, hoy día vimos una presentación de niños de un jardín infantil espectacular. Así que nos estamos viendo, nos estamos encontrando luego. Bueno, ya estamos listos, lo que será este día viernes, ya luego a las 20 horas, la premiación del cuadro de honor de la Asociación Norte Grande, donde conforman los clubes de Antofagasta, Calama y San Pedro de Atacama. Bueno, en Calama acaba de considerar que hay dos clubes, acá que han nacido nuevo, que son, por ejemplo, el Club de Guasos Altos del Río Loa, y el Club de Rodeo Alto del Loa, todos con Loa, el mismo río. Y San Pedro de Atacama, Agua de Salares, que preside allá John Pastendías, y también otro en Antofagasta. Bueno, así vamos a iniciar hoy día lo que será esta gran premiación. Se premian el cuadro de honor, como dije antes, los mejores jinetes, los mejores caballos, los mejores potros, los mejores yeguas. Qué importante también destacar que en esta oportunidad van a premiar también los mejores dirigentes. Eso lo van a ver aquí, en TV Chilenos, para todo Chile y el mundo. Bueno, vamos a conversar ahora con un gran amigo que lo conocemos hace tiempo ya, de Agua de Salares, San Pedro de Atacama. Ex-militar de nuestro ejército de Chile. Es importante para nosotros, y un honor, un orgullo, nuevamente conversar con este hombre que es un historiador de lo que es el norte de Chile. Sacamos pecho en la toma del Morro, aquí en Topater, en Calama, en Antofagasta. Grandes luchas. Nuestro ejército en el pasado triunfó en la guerra del Pacífico, de ahí para adelante. Don Ramón Bascuro. Lindo conocerlo, fue conocerlo ya hace más de tres años, pero esta amistad se ha mantenido, y un gran caballero, que lo felicito por eso, y ligado a nuestro caballo. Gracias, Eduardo, y un saludo a todos los, tus escuchas y televidentes ahí, un saludo de otro guaso corralero, amante de los caballos, como dices tú, amante de la historia, y de la historia militar de Chile, que es maravillosa. Yo por allá, por el sur, en mi tierra, no tomamos ni en cuenta qué es lo que era realmente la historia de Chile del norte, pero hay que compenetrarse, hay que indagar, hay que meterse entre medio los pueblos de la chusca, de este sol, de esta sal, de Calama, para poder saber que realmente nuestros antepasados, nuestros ancestros, que llegaron de caballo del sur, lograron estas tierras para nuestra patria. Efectivamente, eso se entiende, se comprende, y se ama solamente recorriéndolo. Los que estamos en el norte, los que hemos hecho recorridos a caballo, los que estamos día a día con los caballos, entendemos a nuestros soldados de antaño, a esos héroes que recorrieron esta zona. Y yo siempre que hablo de esto, me saco el sombrero ante ellos, porque encuentro que las proezas que hicieron caminando o a caballo aquí mismo, de Calama a San Pedro, de San Pedro hacia el norte a Hospicio, para ir a Iquique, son tramos que uno cuando los recorre en vehículos y van mirando esto, los entiende pero muy bien. Esta raza nuestra, chilena, araucana, mezclada también con española, este es el soldado dice la gente de Sudamérica, yo tengo un hermano que fue soldado también, hizo el servicio militar acá en el regimiento Rancao, en Arica, decía que estaba catalogado el soldado chileno como uno de los mejores soldados de Sudamérica, ¿será verdad esto? No, es difícil decirlo en los momentos, yo le digo en el minuto de la guerra del Pacífico, nuestro soldado fue realmente excepcional, no se puede transpolar a distintas épocas cómo se puede comportar o decir cómo será el de hoy día en el futuro, no, son en los momentos, el soldado que combatió en la guerra del Pacífico que llegaba del sur a combatir acá fue excepcional en la mayoría o en la generalidad porque el chileno venía imbuido de un espíritu especial a esa guerra, entonces eso también lo hace ser mayor su entrega, su sacrificio. Don Ramón ha cambiado Chile, hablamos por WhatsApp, ya usamos la tecnología pero el patriotismo yo veo gente aquí en el norte que no se siente, no se siente chileno, he estado en el morro de Arica y con gente juventud que viene del sur de Temuco, le da lo mismo donde está. Bueno, ese es un tema importante hoy día, ese es un tema que hoy día el huaso, el hombre a caballo lo está teniendo y lo está impulsando cada día más. Efectivamente, hoy día nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas han perdido ese amor por Chile, ese amor por las tradiciones, ese amor por nuestra cultura. no quiero entrar en temas políticos pero hay ideologías políticas que justamente están en contra de eso, los que están en contra del rodeo, los que están en contra de la familia, los que están en contra del patriotismo, los que están en contra de las fuerzas armadas, están socavando ese espíritu que debemos tener todos los chilenos por lo que es nuestro. Hemos conversado ya tres años por acá, don Ramón, he conversado con diferentes actores de nuestra sociedad y todos dicen los peruanos son nacionalistas, aman su cultura, aman su terruño, los argentinos también nacionalistas, los bolivianos también nacionalistas, somos nosotros los que estamos dando la pasada y estamos dejando que emerjan nuevas culturas y se mezquen con las nuestras. Efectivamente, los países vecinos pareciera que tienen más asentado sus tradiciones o quieren más sus tradiciones, admiran más su propia cultura, están orgullosos de su propia cultura, a nosotros nos falta un poco, a nosotros nos cuesta. Se da la distancia don Ramón que estamos tan lejos del centro yo creo que han sido problemas nuestros y por eso que yo me encargo aquí en el norte a los huasos, a los amigos, he estado haciendo charlas en los colegios de inculcarles esto. Miren qué bueno esto, hoy día tuvo un jardín infantil de acá de Calama y el hondillo demandaron que no los invitaran a la media luna, querían conocer el huasos, chiquito, de 5 o 6 años ¿qué quiere ser cuando es grande? Quiero ser jineta, quiero montar caballos, imagínese, estamos a un paso en los colegios, es flojera de nuestros clubes de huasos de no acercarse al colegio o los profesores no le inculcan que somos realmente nosotros somos oriundos de acá y ganamos esta tierra con lucha. Efectivamente, los clubes de huasos tienen que fijarse fuera de sus actividades de rodeo una actividad hacia la comunidad es lo que tú has visto que hemos hecho en Agua de Salares en San Pedro de Atacama que el día anterior a los rodeos invitamos a los colegios les mostramos cómo son los caballos les enseñamos cómo es el topeo les enseñamos parte de la historia del caballo chileno de cómo llegó a San Pedro de Atacama cómo de ahí Pedro Valdivia Diego Almagro antes fueron hacia el sur de Chile ahí cómo criaron los caballos se lo enseñamos se lo repetimos a los niños y es por eso que tenemos cada vez que se dice vamos a hacer un rodeo los primeros están los niños de los colegios están en y lo hemos comprobado realmente en la medialuna siete colores que bueno que sigue esta senda de educar a nuestros hijos porque ahí está ahí está el presente y futuro de nuestra cultura efectivamente efectivamente eso es y por eso que lo seguimos haciendo entonces lo han dicho los presidentes de las federaciones en este sentido de que los clubes deben proyectarse a la comunidad proyectarse a la ciudadanía incentivar a los niños no sólo encerrarse en su casino y en su medialuna hacer el rodeo sino que invitarlos a ellos y hay muchos clubes muchas medialunas que lo están haciendo que están haciendo esta invitación a las comunidades a los colegios para que vean porque a su vez son ellos los que nos van a defender ante estos ataques que tenemos oiga y le cuento a don Raúl que en Antofagasta me acuerdo de un rodeo de esta asociación también el club de rodeo invitó a niños de los más vulnerables de Antofagasta que vienen en campamento en toma etc y los chiquititos me decían oiga tío y a qué hora matan el toro por eso efectivamente es que eso es lo que le cuentan entonces por eso que hay que invitarlos para que sepan lo que se va a hacer y lo que se hace y qué es lo que pasa con el ganado cómo los cuidamos cómo vemos el ganado que bien pues don Ramón ya luego va a comenzar esta ceremonia qué es lo que vamos a presenciar esta noche nosotros a través de TV Chileno vamos a hoy día es la cena de premiación de la temporada pasada que corresponde hacerla ya en este momento premiar a los mejores dirigentes a los mejores jinetes premiar al mejor potro mejores yegua mejor caballo o sea rescatar lo mejor que hemos tenido en la temporada anterior es un ranking de lo mejor de lo nuestro del 2016 2017 de esta asociación noterante que tiene ahora yo estoy medio perdido agua de salares San Pedro de Atacama y aquí Alto de Loa y Club de Guasos Alto de Loa serían dos clubes en Calama uno en San Pedro hay en Antofagasta hay uno en Antofagasta pero que pidió receso por un año está readecuándose a sus actividades así que esperamos que pase rápido el año para que pueda estar nuevamente también ellos corrieron la temporada pasada o sea tienen derecho a premio así es tienen derecho y hay y hay personas de ellos que van a estar premiados hoy día volviendo a Ramón muchas gracias por entregarnos este tiempo tan valioso y ojalá lo sigamos conversando porque usted entrega los colegios usted entrega a nuestros niños vivencias ¿cierto? yo no la entrego a través de esa cámara tercer año que estoy por acá y me siento orgulloso de haber conocido mi norte porque aquí se ganaron las batallas nosotros para allá festejamos puras derrotas ¿cierto? no se festejan derrotas allá sino que todos lo conocen el doctor en un gran cabo imagínese no pero es un también es un un paso importante lo que si el sur ha tenido la gente que vino a la guerra del pacífico es la gente del sur la que vino y eso es lo que digo yo yo vengo del sur vengo del huaso gracias a usted tiene estas tierras lo digo por chiste pero bueno me la enojan pero es la verdad efectivamente los batallones movilizados del sur son los que combatieron acá y son los que nos dieron gloria muchas gracias a todos gracias Eduardo y un saludo a todos ustedes ahí está nuestro amigo ex soldado historiador de aquí del norte grande que bueno tenerlo como amigo ojalá Dios le dé más vida cada año para que recordarle a ustedes que significa ser chilenos estimados amigos se procederá a la entrega de los premios a los mejores de la temporada empezaremos la entrega del premio al mejor potro descorchado propiedad de don Juan Godoy la entrega del premio del presidente de la asociación el domingo del premio muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias La mejor llevo El premio ha regalado El ejemplar Monturera De propiedad de Don Porto Morales La luna de Monturera Gracias por ser la mano De hecho, de hecho, de hecho Mejor caballo Ha recaído en dos ejemplares Alfarero De Don John Pastel Y Llanero De Don Juan Callejo Gracias Gracias. Muchas gracias. Mejor jinete profesional. Pongo la que venía con Jorge González Trujillo. Esa es mi cabrón. Hace el placer con Domingo Edo. ¡Hay que hacer! El mejor jinete amateur. La persona de Jorge Rojo Galleguillo. El mejor jiné. Hoy, hoy, hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dochodos! ¡Gracias, argán! ¡Gracias, Francisca, Teresa! ¡Gracias, Paola! ¡Gracias, извbe libro libro Roberto, Antonio Epista, Bruno Cabrero preconceites Muchas gracias! ¡Gracias, Guillermo Luna Tapia, Eduardo Tapia Gracias. Un aplauso y las felicitaciones a todos aquellos doñados con esta prevención. Para sellar esto, este acto, ahora uso la palabra al presidente de la asociación, don Domingo Aérez. Gracias, caballeros. Para finalizar, agradeciendo la asistencia y felicitaciones para todos los premiados, porque ha sido un honor agradecido. Y también quiero felicitar a Jorge, que en el rodeo pasado se llevó un lugarcito, habiendo coñidas de bastante bien competitivas. Loco, que entró en segundo lugar. Un aplauso. Se les pide, por favor, a los corredores que mañana sea puntual y ojalá temprano, para que el club no se vea perjudicado en el inicio del rodeo. Porque nuestra federación se ha puesto bastante exigente con los retrasos, y eso es multa, y no es poco dinero. ¿Ya? Señores, por último, agradezco su asistencia. Somos pocos, pero bueno, yo en lo personal estoy contento porque de a poquito vamos avanzando. Vuelvo a insistir, yo estoy para servirles a ustedes lo que ustedes necesiten, para eso estoy yo. Yo soy la voz de ustedes ante la federación. Si hay una información que no la sé, la voy a averiguar. Si me equivoco, quiero las disculpas. Pero señores, confíen, apóyenme, los necesito a ustedes. Sin ustedes, no podríamos existir nosotros. Buenas noches, gracias. Bueno, el mejor jinete profesional, Jorge, es Nupio González Arrancahuayno. Felicidades por Jorge. Gracias por mi amigo Eduardo. ¿Qué significa esto para ti, salir el mejor jinete profesional de esta asociación? Bueno, es algo muy bonito, algo que uno se siente gratificante. Yo creo que se muestra un poco el trabajo, la constancia y la dedicación a una pasión que a uno cada día nos lleva a seguir luchando día a día por esto. ¿Cuatro años, cuatro temporadas ya tú por acá? No, la tercera. ¿La tercera? ¿Estamos igual entonces? Sí, pues estamos igual, llegamos juntos, compañeros de la cuerda. Bueno, ha sido bueno también que un rancahuayno de mi tierra, de esta región, triunfo acá, porque cuesta acá. Sí, pues, como tú lo hemos dicho siempre y toda la gente que nos ve, acá cuesta, yo creo, mucho más correr vaca y llevar el rodeo adelante. Ya en todo el ámbito que influye al tema del rodeo. Entonces, para uno es algo, como te vuelvo a repetir, gratificante, bonito, me emociona. Y yo creo que también se demuestra un poco el esfuerzo y la dedicación que uno logra el día a día a llevar a cabo esto. Aunque acá en el norte sea más difícil, hay que estar y hay que dedicarse, yo creo, más que en el sur, que es más difícil. El apoyo fundamental de tu familia ha sido bueno, porque tú viajar, viajar de Rancagua, allá, para acá, y dejar tus seres queridos allá, esta tierra también debe ser significativa. Sí, pues, yo creo que uno de los temas que más me ha costado, ya con el tiempo que llevo acá, mi familia, mi bolola, mi mamá, que son cosas que uno los valora y igual uno que esté de 20 días, un mes acá, se echa de menos. Pero, gracias a Dios, acá con Don Juan, mi patrón, se suple esa falta, o sea, no al 100%, pero se suple porque con el hombre ya hemos estado hablando de una relación y uno vive en su casa y compartimos el día a día, vivimos el día a día como una familia. Entonces, eso también a uno, yo creo que me ha llegado, en pocas palabras, he podido permanecer más tiempo acá en el norte, yo creo, si no, no se podría de otra manera. Muy bien, Jorge, te felicito por este premio y a seguir trabajando, a seguir enseñando a nuestros viejos acá en el norte, a seguir compartiendo esta cultura nuestra, criolla, guasa de nuestras estalas grandes. Sí, uno, como siempre he dicho acá, he formado harta amistad, de hartos amigos, hay gente que le encanta el rodeo y, como le digo, quiero agradecer a toda la gente por haberme dado este premio, quiero agradecer y quiero dedicárselo especialmente a mi padre, que está en el cielo, que siempre es mi ángel, es mi apoyo fundamental, a mi madre, y a mi polola, y a mi familia, y a todos mis amigos de la sexta región, y del sur, y de Cuchipuy, y de San Vicente, de donde somos allá, de la tierra de los amigos, pues amigos míos. Que te vayas a ver mañana. Igual, muchas gracias Eduardo. Muy bien. Bueno, nosotros los premiados con el mejor caballo, también llegó a los clasificatorios, con su hijo, con Daniel, que importante, don John, este premio aquí, chica, la ceremonia, pero bien consistente. No, claro, yo creo que lo importante es que se haga una premiación, sobre todo en nuestra zona, en nuestra asociación, creo que la gente que vino está contenta, se premió a cada uno de los representantes, tanto de potros como yegua y también caballo, creo que ha sido una cena interesante, tranquila, y en convivencia común. Yo creo que lo más importante es que tenemos que sumar, conociéndonos más allá de la competencia, sino que también en el compartir, y yo creo que eso se está traduciendo en una muy bonita jornada el día de hoy, y mañana partir obviamente con la actividad que tiene acá el Club Alto del Loa. Y también una pena para ustedes y para nosotros, que somos comunicadores, rodeados que en el norte, la partida de la pancha. Sí, bueno, tú la ves, pues ahí está simbólicamente Francisca junto a nosotros, yo creo que es una gran partida, una lamentable partida, sobre todo una chiquilla que siempre nos ayudó no solamente al Club Aguasalar, también a Alto Alto Río Loa, y a toda la asociación en sí, o sea, una persona que siempre con su entusiasmo, cualquiera, y también aportando de su reinado, aportaba la tradición acá en el desierto, yo creo que un gran saludo para ella, la recordamos también esta noche, y sobre todo para su familia, yo creo que están pasando difíciles momentos sus padres, y un mensaje para ellos, sobre todo para Yasmín y para Jaime, que su hija lo dio todo por lo que significan las tradiciones acá en la zona, han hecho un tremendo trabajo con ella, una muy buena muchacha, una mujer que le gustaba la cueca, una mujer que creció entre caballo y cueca, sobre todo en San Pedro Atacama, la recordamos con mucho cariño, y la acompañamos también en sus últimos días, y la acompañamos hasta el cementerio ahí en San Pedro Atacama, yo creo que para nosotros fue bastante, un 18, yo diría que con bastante pena, pero sin embargo la recordamos y la llevamos con nosotros, y acá está el símbolo que significaría el luto de ella, que nos acompaña acá a los huasos del desierto, los huasos acá de Norte Grande. Bueno, y este domingo la gran serie de campeones, la familia Correale acá al norte, Correale, no hay excelencia, no hay nada de ella. Esperamos que así sea, ella se lo merece, también yo creo que la gente lo acompañó por centenar en San Pedro Atacama, acá. Lo hicimos en el 18 de septiembre, y en la sufrera, en el topicio, la recordamos, emocionante, sobre todo a la gente cualquiera, porque también la quería mucho. Sí, obviamente ella recorría todo el norte, y parte del país, ¿cierto? Mostrando su baile, mostrando también lo que quiere, como el rodeo, la cueca, y un saludo muy especial a la gente de alto auspicio, que son, sobre todo recuerdo de muy buena manera, a los hermanos Hernández, un gran saludo para ellos que lo están mirando atrás de las cámaras. ¿Lo tienen contemplado para su rodeo del 30 de octubre? ¿Me lo dijeron? Si Dios quiere vamos a estar acompañándolo, yo creo que ese va a ser el, nosotros también como familia, vamos, estamos haciendo todo lo posible para programarnos para estar con ellos, porque creo que es una familia, y el rodeo más que la competencia es el compartir en familia, y con lo Hernández tenemos una muy linda amistad, sobre todo con ellos, y también con su linda madre, que ya no está, pero la señora Margarita siempre nos atendía con los brazos abiertos ahí en la sufrera. Muy bien, pues, gracias, Alí. Bueno, gracias a San Pedro, y nos vemos mañana temprano. Oye, y sobre todo, muchas gracias a TV Chileno, que siempre está con nosotros, desde su inicio, desde la FENAR, cuando estábamos en la FENAR, tú lo venías acompañando, y sobre todo agradecerte a ti, Eduardo, a tu equipo, que siempre está acompañando a los guasos acá del Norte Grande. Como tú dices, ¡donde todo cuesta más! ¡Ella! Un saludo, que estés muy bien. Gracias. Bueno, el mejor potro descorchado, que ya tenemos reportaje pendiente por ahí con Juanito, pero gran premio, señor, nuevamente por su querido potro, que está ya en Cuchipuy, con el Juanito. En Cuchipuy, descansando, a lo mejor tenemos posibilidad de nuevamente hablar con nuestro veterinario, ahora apenas los vamos al sur, para ver si hay posibilidades de operarlo, si Dios quiere, y bueno, y me sigue dando satisfacciones, a pesar de estar en recuperación y descansando. Oiga, ¿sería el mejor caballo que usted ha tenido? ¿O el que sería lo mejor? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque me dio muchas satisfacciones, hasta el día de hoy que recibo mi último premio. ¿Y este potrito nuevo, que está mejorándose, según dice por ahí? Sí, sí, lo ha dado... Le puso siete y a la rica, por cierto. Sí, esperamos volver a repetirlo, si Dios quiere, si se puede, si lo acompaña el Toro, y hacer el empeño, porque le faltan cinco puntitos, y estoy muy contento con él. Estuve asustado así, porque pensé que lo iba a perder, pero por ahí, gracias a un veterinario de Santiago. ¿Cómo se llama este? ¿El potro? Inesperado. 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 Así que gracias. Satanás. Sí, gracias a un veterinario de Santiago, que lo conocí, me lo hicimos amigo, me lo operó, y vamos a ver qué resulta mañana, si Dios quiere. Muy bien, suerte, y a seguir tirando para arriba, ojalá sea mejor el descorchado, y si no, bueno, seguimos con el esperado, ¿no? Sí, muchas gracias, y gracias a ustedes. Muy bien. Gracias. Bueno, nos queda un entrevistado, llanero, el mejor caballo también de este acero. Sí, muchas gracias, ahí contento por la campaña del caballo, y no tengo nada que decir, porque la temporada 2015, 2016, y ahora 2016, 2017, que más contento que ya no lo tengo en mi poder, y un bonito recuerdo que me está quedando del caballo. Sí, porque también ahora tienes otro chico, tienes a tu sobrino, al Matías, que también lo echaste a caballo, el otro día te robé bien, le pusiste cuatro, para adelante. Eso es lo bueno, tratar de dejar a la persona que me va a reemplazar para que corra con mi hermano, es lo bonito. ¿Y por qué te va a reemplazar? Que también tengo que dejar ya, no es la misma... Hay que dejar a una persona allá, hay que colgar los botes de ahí también. ¿Cómo estamos los botes de semana? Bien, ojalá los vaya bien, los mancos se han mostrado que están bien preparados, y acá el hombre, que no corro solo con el compañero. Un rico, alto chico, ¿eh? Que les vaya bien mañana. Muchas gracias, don Eduardo, muy agradecido. Bueno, y el presidente de la Asociación Norte Grande, el nuevo presidente que tiene esta asociación, recordemos que otro era Gonzalo Tapia, también mencionado acá en la premiación, pero me gustó el discurso tuyo, el llamado a la unidad a esta asociación de estos clubes, no dos clubes nuevos, y comprando el tuyo San Pedro. Sí, bueno, debemos señalar que hay que llamar a la unidad porque si este deporte no se une y empezamos a distanciarnos y los pocos que somos a separarnos, lamentablemente después el rodeo no va a existir y va a terminar, y así se acaba también nuestra cultura y nuestro querido deporte. Pero nuestro lema estimado es la unión, la unión, subir los puntajes, no al maltrato, porque este deporte es lindo, siempre que nos adecuemos al reglamento. Hoy día es una linda jornada con los niños acá, a los pequeños de este jardín infantil de acá de Calama, y ellos también hacen sus demandas, ¿por qué nunca nos han invitado? La tía, la directora de este jardín infantil, más de 20 años que no pisaba una medialuna. Sí, es que pasa algo bien extraño porque estamos tan lejos haciendo patria que en varias ocasiones yo lo he mencionado y claro, nosotros no olvidamos que la comunidad existe y creemos que el rodeo es para nosotros y de nosotros y de nadie más. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, no, la federación dentro de la exigencia, que para mí no es una exigencia, es algo voluntarioso para nosotros, traer a la comunidad porque este deporte, si no siguen los jóvenes o los niños no se entusiasman, mueren, y así como muere el deporte, se acaban muchas cosas, los talabarteros, los trabajadores, etc. Así como Ramón Mascur de Agua de Salares va a los colegios a hacer clases, a hacer charlas, a motivar a los niños, ¿por qué en nuestra asociación también sacar a alguien, a lo mejor turnarse, los presidentes, algunos socios, de ir a los colegios a mostrar esto? No cuesta nada tener un data, fotos, videos, los niños se encantan, les gusta el rodeo, les gusta el caballo, les aman los animales, Domingo. Sí, mire, hace un tiempo atrás, bueno, creamos un club nuevo que se llama Club de Guasos Altos del Río Loa, nuestro presidente Fernando Ramírez, y con él estamos madurando esa idea porque lo que queremos hacer nosotros es eso, llegar a los colegios. Todavía está en proyecto, es que hay otro proyecto más grande, si me lo permite, nosotros estamos tratando de implementar, que aquí en la zona es algo muy bonito y difícil, que es la hipoterapia, que tal vez para otras zonas es común, es más de lo mismo, pero aquí es patria. Entonces, tal vez estamos enfocando nuestros esfuerzos en eso por el momento, pero también se ha conversado de ir a los colegios y tal vez hacer algún tipo de demostraciones. Finalmente, Domingo, el tema económico, ¿quién le aprieta el zapato a usted? Le pregunté a un Rigoberto Calleja, aparecen 16 millones aportados por el Estado de Chile 2016-2017, a mí no me ha llegado nada, ¿dónde está esa plata? Bueno, hoy día conversábamos ese tema y de hecho ya se encendió la curiosidad en mí y el día lunes, obviamente voy a indagar e investigar, porque si hablan de rodeo, ¿cierto? Porque son fondos destinados al deporte, específicamente al rodeo, yo quiero saber a quién se los entregan, porque aquí los clubes según nosotros hasta el momento no hemos recibido nada, pero voy a investigar y tal vez sea algo más simple de lo que creemos. Y por último, para saber cómo se hace el proyecto, ¿cómo se llega a obtener dinero del Estado de Chile? A ver, bueno, siempre se crea una institución, ya sea a través de la municipalidad o de otro ente, y tiene que tener además antigüedad, y posterior a eso, presentar un proyecto que siempre tenga una repercusión social, un aporte social, y también que no sea solamente financiar la cápsula que es el rodeo, no, esto tiene que ser financiado para todos, porque la comunidad disfrute de esos aportes, pero que son administrados por el club. Ahora, con respecto a esas postulaciones... Ahí están los colegios. Sí, para mí es un poco nuevo ese tema, que, vuelvo a insistir, estamos recién madurándolo, porque ahora, como iniciamos un club nuevo, al principio comenzamos unos poquitos y la Panchita, que en paz descanse, me ayudó, después se integró más gente, después se hizo un club, ahora es un club más nuevo. Perdón, Domingo, pero en Arica y Tarapacá también nos sortimos la premiación, estuvo Roberto Rivas, solamente la parte técnica, pero la Feroci tiene alta plata y paga técnicos para enseñarles a hacer proyectos a ustedes. Yo creo que eso faltaría un poco motivar o remecer un poco a la federación, tú como presidente. Bueno, me informaron eso hace unos meses atrás, sí, efectivamente, pero vuelvo a insistir, para nosotros poder solicitar ayuda de nuestra federación tenemos que tener algo, aunque sean pañales, obviamente para que ellos nos puedan después guiar y esto madure y tome el rumbo que nosotros deseamos, pero debemos tener en cuenta que nosotros, nuestro proyecto ahora todavía está tomando forma, ¿ya? Y posterior a eso, que yo creo que en un tiempo más, vamos a estar solicitando a nuestra federación el apoyo que corresponde. Muy bien, Domingo, felicidades por este primer premio, ¿cierto?, a esta selección muy grande, donde vinieron un poquito, pero como dijeron ustedes, está bien, son buenos, bastante consistentes, los premios al pocho, a la yegua, en fin, al mejor el jinete profesional, al amateur, en fin, creo que esto se cumple y a la misma vez hace que ustedes se puedan amargamar y unirse más, ¿ya? Así es, ¿no? Y gracias a ustedes también, porque siempre están cubriendo esta zona y Chile los conoce gracias a ustedes, y saben que existimos de alguna manera. Y felicitar también a los premiados, porque para mí es gente que realizó un esfuerzo, ya sea deportivo o directorio, y lograron un objetivo y aquí se demuestra con un premio, un humilde souvenir, y ellos lo aprecian como un tesoro. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, y así hemos vivido una noche de premiación, una noche donde el cuadro de honor de la Asociación Norte Grande se ha conformado, temporada 2016-2017. Y otras míos, aquí están los toros, a ver si Jeremy nos hace un paneo. Estos son los toros que se van a correr desde el día de mañana y el domingo, son toros traídos desde el sur, de la ciudad de Los Ángeles, de allá, del sur, de Chile. Estos son otros tipos de toros que se van a correr, se ve que es un peso más o menos uniforme. Vamos a ver cómo anda el rodeo aquí, aquí en este club, que se llama Alto del Río Loa. Damos las gracias a nuestros gentiles patrocinadores que nos acompañan en este rodeo aquí, organizado por el Club Alto del Loa. Atractor, empresa de transporte de agua potable para la industria, del corralero Jorge Cortés, Calameño de Nacimiento. Hoteles Llobe y Las Palmeras, de Julio Araya, un gran colaborador con el rodeo acá en Calama. Transportes Escuchipuy, ahora con servicios de construcción de nuestro amigo corralero San Vicentano y Calameño, Juanito Godoy. Maestranza Hernández, de Alto oficio de la primera región de Chile, Tarapacá, de Arturo Hernández, presente junto a nuestro deporte nacional y nuestras fiestas criollas aquí en el norte de Chile. Club de Guasos del Río Loa. Qué lindo el gesto que ha tenido este Club de Guasos con los amigos de TV Chilenos para llevar a todo Chile y el mundo las alternativas a esta gran fiesta criolla aquí en Calama. Club de Guasos, Agua de Salaris, de San Pedro de Atacama, Caballo de Estirpe, Arena y Sol, de nuestro amigo John Pastandías que siempre ha estado junto a TV Chileno. Y Maderas del Sur, del Guaso sureño El Edier Aventaño, que le entrega todos los servicios en Maderas a la construcción en la primera región de Chile, en Alto oficio.